¿Y ustedes qué andan viendo a María? No, aquí viendo cómo está sabrosiando. Sabrosiando. Pero para mí es que le gusta a Maynor. Espera. Sí, Maynor está enamorado ahí. Maynor anda buscando a María. María, como la mira que está soltera, el hombre quiere ir a parar ahí, ¿me entiendes? ¿Pero estarían dispuestos a andar cargando todo el bojote? Todo el bojote. Estarían dispuestos a andarle cargando Maynor a María Chuchuy. Depende de lo maletín que ande ahí. ¿Ah? Para que cargamos ahí. Maynor, vea, a María le gustan guirritas ahí como ustedes, de 18 o 20 años. Pero eso sí, va. Que tientan guirritas como el mango, así como Maynor. Pero eso sí, que a María ustedes tienen, tienen que también compraserla en el acto sexual. Ah, no, yo andé por acá. Yo andé por acá, viejo. Yo andé por acá, viejo. Yo andé por acá, viejo. ¿Y nada de andar fumigado, María? Nada de andar desviado. Sí. Fresita, ¿no? Buen provecho, María. Buen provecho, mi negra. Con pollito. Pollito, miren esta jadita. Está enojada, no quiere hablar. Así la tiene Maynor, es que es el amor. A mí me han endeñado que respeto cuando estoy comiendo. Ajá, ahí está viste, ma. Te estuvieron estudiando y no saben que respeto. ¿Ya conocía a este muñeco, usted? No. ¿Cómo miras, Maynor? No, yo me porto bien con la gente. Va. Pero miro que la tripa le está, le está picando. Maynor, Maynor está enamorado. Que le toque ahí. No, y va bien porque María tiene casita. Tiene casa, solar, levanta la moto. Y el amor ahí, ¿me entiendes? Tiene la moto, vamos a andar ahí, todas allá. Y caldando. Caldando, ¿me entiendes? Pero el problema es que si te tumbas. Yo veo que te echa los ojos, María. Pero es que yo creo que vos le has hecho algo malo a María, va. No, hombre. Que le voy a andar malo yo, sí. Y va bien ahí. ¿Cómo que? No sé, usted dígame. ¿Ha portado mal el muchacho ahí? ¿Alguna falta que tenga cometida el hombre? Ninguna. Servile fresco, Maynor. Sácale fresco a la mujer, hombre. Justo ganaste la voluntad de María, hombre. Qué barbaridad. Y anda tirando el verbo y no se pone vivo. Sí, hombre. ¿Qué querés? Muy, muy, dígile. ¿Qué querés? Fresquito, eh. Muy, muy fresquito. Buen provecho, María. Porque mire que la... Yo no soy... Mareca luna. ¿Cómo mira ese muchacho usted? ¿Está rico o no está rico? Yo lo miro bien bonito, el tolero. ¿Eh? ¿Entonces te gusta que estemos en la canola? ¡Ja, ja, ja, ja! Es que hoy en este tiempo que estábamos las dos cosas son buenas. Oiga, María. Este es el igual perqueosito, mire. ¿Te gusta que te lo metan, no? En vez de... No, es que... De todas maneras, de todas, Dios, pues. ¡María! Hay que aprovechar de todo. ¿Cómo lo mira usted al flaco? Es que es el siete vidas, Pablo. ¿Cómo la del gato? Como la del gato, ¿me entiendes? ¿Cómo lo mira, María, ese hombre? Está igual a Marito, que le gusta que le den por las calles tierras. No, hombre, Marito. Allá está, pero empiernado ahorita, más bien. ¿Y a mí qué? ¿Me lo di? Allá lo tienen, pero bien misterioseado. ¡Ah, mira! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Ay, chichita. Y ahí el punto de ir de María, y donde María empieza como a llorar. Ajá. Empieza a poder como triste. Quitamos largo a la mona. ¿Quién empieza a llorar? Usted. Yo creo que hay que ponerle la de Temerarios. ¿La de los Temerarios? Fuiste tú. Ajá, ahí está. ¿Quién robó? ¿Cómo? ¡Ay, Dios mío! ¿Sabes, ahorita andar con el corazón partido? Yo me sentía cagado también, me voló a la mierda la vida. Y le digo a la mamá, yo ahorita voy a pelear con la mujer, ¿para qué? Para que me dé posada ahí. Y le digo porque, ¿me entiendes? Está mejor hoy que lo corran las pijas, las viejas. Y María mandó a la chingada a Marito, María mandó a comprar. Sí, lo coló a las pijas hasta con piernas, ¿me entiendes? ¡Ay, María! Lo voló a la verga. Ese Maynor quiere comer, quiere comer buen. Yo lo miro que queda viendo mucha María. No sé si es el pollo o es a ella. O la pierna. Quiere comer buen tajito. Quiere dar a la pierna a María. ¿Eh? Pero, Maynor, ¿qué es lo que miras vos tanto? ¿El pollo o a María? Yo miro qué le estás viendo. Esto es grave. Yo miro una de las dos cosas. Ah, entonces el amor es una cosa y el hambre es otra. Pierna de pollo como en la canción. Y pierna de... Y pierna de gente humana. Pierna de gente humana. Ahí está el toque. Pero, ¿cómo le harías ahí vos? No, ya sé que no, yo creo que es... Ya encima ya él no... Tiene cuerpecito. No es nada. No hombre, si ya encima y ya emocionado no sentís nada vos. Te sentís pero todo un toro pues, levantadito. ¿Cuál de los dos le gusta María de estos dos hipotes? ¿De los dos? ¿Cuál miras más guapo? Maynor está solterito. Yo te voy a poner la soda. Cuál de los dos está más guapo María. Ey, mirá que bonito este muchacho. Tiene que darle al marito. Para que diré que no solo el marito te quiere. No, si para... Hay siete mujeres para un hombre y mil hombres para una mujer. Imaginate. Y un maricón. ¿Eh? Y uno manejando. ¿Y ustedes por qué andan ahí quemarito aquí, quemarito acá? Es que estamos enamorados de Marito. Y entonces por qué no vas a andar que te inyecten. Es que no tiene vacuna. Ya no se le para ya pues al hombre. Y entonces, ¿qué va a hacer uno? Ya no se le para. Ya no se le para la emergencia. Ya no se le funciona el cambio, ¿me entiendes? Pues debías de probar a tus compañeros y se le para. Es que tampoco se le para. Este ya le murió la naturaleza ya. Ya está cheque pues, ¿me entiendes? No sabe cómo lo va a dejar el marito entonces, María. Y un siete polvo que he hecho diario, ya el marito no sirve. Miralo, mira, mira. Ya la quiere tocar, la quiere tocar, Maynor. Maynor. Vas a traicionar a tu compratriota. Eres tu satánico. A vos te va a verguear Mauda. Eso es lo que andas buscando a vos. Ah, si es que este es el novio de Mauda. Este es el novio de Mauda. Yo no sé qué le pasa ahí. ¿A quién lo va a verguear? ¿A este? No, en plena. Este es para armar de la persona. ¿No? Es que ella me está explicando también. Dije que... Cuatro días de oscuridad, dije. Cuatro días de oscuridad y seis de sol. Sí, seis de sol. Ella me pone panicheado. ¿Por qué? Sí, porque ella me está explicando. No sé cómo es la hora que andamos ahí. Ya hay oscuridad. Pero, pero... ¿Oscuridad cuál? ¿Oscuridad para toda la vida o...? No, hombre. No me dije que tenía que estaba durmiendo. Yo pensaba que era ya las cinco de la mañana y eran las doce. ¿Las doce de la noche? Y más preocupado estaba yo. Porque ya está oscuro ya. Pero, pero... ¿Pero a vos no te hagas el diablo igual a la Yoni? No, es que a Yoni se le mete el demonio. ¿Pero es cuando dejes a la turri o cuando andas vos? No, es que... No, es que... Le mete los... Los... Sí, son siete o un poquito. Son dos, entonces. Son un poquito. Los que le hagan... María chichuy, María chichuy. Los siete de quiebre los quiero yo. María chichuy, María chichuy. Pero, pero vos como... ¿Cómo miras ese ambiente? Y... Deje loco. Va que la droga te lo pone a prender. No, ya le dije yo que cualquier rato alguien caloncillo. Un sol. ¿Le hace daño a la tomada? No, la droga, compa, la turri. Lo hace daño a la gente. ¿Me entiendes? Je, je, je. Por el jabón de hermano. Ey, pero María este man mucho te queda viendo, bro. ¿Cómo le dirías vos ahí? No. Es que no la... Es que no la puedo tocar porque, je. Deliroso. Deliroso. No, un abrazo se le puede dar a María de amigo. ¿Un abrazo de amigo, María? María ahorita está pero calladita, po. No es mucha huye. Pero mira que no comparte, bro. No, y ni te va a dar, je. María es el polo. No le da nadie. ¿Vas, María? No, nada. Todo comparte, María, menos el pollo, papá. Dale el pollo para que después te comas al toro, po. Te estás jodiendo. ¿Quieres una paloma? Es que las palomas duelen. ¿Ah? Las palomas duelen, ¿me entiendes? ¿Cómo, María? Si quieres una gorra pelada, yo se la doy. Una gorra pelada, a veces está oscura. ¿Y el gordo? Sí. María, pero es que las gorras peladas no da, po. Esto mucho duele. A Mayno le dolió, yo creo. ¿No te dolió, Mayno? No, pero no te dolió, María. No, pero no te dolió, no. Vecino. Vecino. Sí, sí, sí. Se cae vanillo al dedo. Sí, no. Entonces, Mayno, ¿cómo está la mierda? ¿Te vas a casar ahorita o qué onda? Ya lo último. Hay que arrelar trámite, hijo. Primero, andarte a la muña ahí, ¿me entiendes? Ya en casa, hay sonar. Solo a la moto ahí, ¿me entiendes? Ahí, hijo. Con la compañía de pareja. ¿Ricardo? ¿Edgardo? ¿Ricardo qué llamas? Entre el amor y el dinero. Miren que estos dos hipotes quieren comer esta trigueñota, Elías. Pero yo no las hago capaz. Una pierna cada uno. Está con toda la leche en los dientes ahí, María. ¿Qué piensa usted, María? Una pierna cada uno, ¿me entiendes? No, es que no está en todo el cuerpo. Porque yo voy a pegar una y miles de posiciones para hacer los pedazos, ¿me entiendes? Mire, mira cómo te va a devorar, mira cómo te va a devorar, mira. Ay, Dios mío. Solo con la formación. Qué rico hecho, muy. Dame un beso, muy. María, ¿estás ahí? ¿Qué querés? ¿Quieres un beso en la putilla? El hijo de atrás te lo dejó ir. María, ¿estás ahí? María Chichoya, ¿estás ahí? ¡Uy! 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 ¡Ya están cagando, María! No le hago por el lado de atrás cuando ya... ¡Uy! 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 porque dijo que los de 16 yo miro acá y miro por aquí miro por arriba como le dijo María que los de 16 le van a pagar María se carga un buen elemento dice es buena máquina María le hace el besonero quedo gado ahí el hombre si hombre le mira un buen nalgatorio buen bozal escuchaste vos con el espero le has dicho deja ranitas traigo a mi tamagas no hombre a pesar de que era un trailer más bien con el tren que venía bajando sentate cerquita de ella no tengas miedo María con tal que no la toqué mira María deja la comer tranquilo que después que coma María le va a despertar el espíritu arbólico atarantado del deseo infernal estaba juleando y no rola nada no imagínate y aquella ya muriendo desde la excepción desesperaba ya que el otro esta María comiendo pollito con mi tía patrocinado por quien Jelvin del Ciro le traemos pollito amarita no le da pena voy a traerme dos piedras ay que más quería quería más me hubiera dicho toda la pollera pues voy a traérmela porque tienen que compartir con su hombre con su Mario con su macho más bien le hubieran traído una para los dos para relajarlos si hombre yo no sabía que ustedes querían no pero hay que de esta hora de las 12 a las 1 como el hombre está soltero el hombre come lo que le den me entiendes pero ya con María ellos más bien una profesioncita para que hagan los dos y hagan buena pareja un blanquito y un tigreñito niño burrito le voy a poner uno que no se va a imaginar como se va a llamar el marido del Maynor se va a llamar el angelito el angelito bueno llegó el primo Maynor a visitar a María Chuchuy que la topa tuya con el Rocky pero no se quiere con el Rocky no quiere María Maynor ahorita porque está ocupada comiendo pollo no pero ya comiendo pollo como me va a comer a mí nos vamos